Top 6 mejores armas fabricadas por la Alemania actual Hola que tal, como están mis estimados suscriptores y después de haber conocido en un anterior video a las 6 mejores armas producidas por la Alemania nazi en este nuevo video conoceremos a las armas que fabrica la Alemania actual pero en este video solo haré mención a las armas que ha producido Alemania de forma autónoma no a las armas que ha producido con ayuda de otros países y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 6 Fusil de asalto HK416 El HK416 es un fusil de asalto diseñado por Eckler y Koch HK Alemania es una versión mejorada de la carabina M4 con muchos cambios con respecto a esta más notablemente su sistema de gases similar al HKG36 en calibre 5,56 x 45 mm OTAN la unidad Delta Force del ejército de los Estados Unidos colaboró con la empresa de armas alemana para desarrollar este nuevo fusil posteriormente la Delta Force reemplazó sus M4 por el HK416 en el año 2004 pero también existe el HK417 de calibre 7,62 x 51 mm OTAN con munición de mayor poder de penetración y precisión mejorada en alcances medios el HK416 está equipado con 4 rieles tipo picatini y puede aceptar cualquier tipo de sistema de puntería también puede aceptar el lanzagranadas Eckler y Koch AG36 de 40 mm 5 vehículo blindado de combate GTK Boxer El Boxer APC es producido por los ingenieros de Artec una empresa conjunta conformada por KMW y Raymetal principalmente en servicio en el ejército de Alemania el Boxer APC puede transportar de forma segura hasta 11 pasajeros incluido 3 tripulantes y 8 soldados de infantería el vehículo incorpora soluciones de blindaje para la protección contra minas artefactos explosivos improvisados y amenazas balísticas en todo tipo de terrenos además integra una estación de armas ligeras por control remoto a bordo del vehículo la cual dispone de una metralladora pesada de 12,7 mm o un lanzagranadas automático de 40 mm el blindado también soporta el sistema IDZ una tecnología desarrollada por el ejército alemán para aumentar los niveles de seguridad de las unidades militares sobre el terreno el Boxer APC puede alcanzar una velocidad máxima de 103 km por hora y una sorprendente autonomía de 1050 km lo que le convierte en un blindado ideal para incursiones en territorio enemigo 4 Submarinos tipo 212 El submarino convencional tipo 212 es un diseño altamente avanzado de vehículo no nuclear desarrollado por el astillero alemán GmbH para la Armada de Alemania es considerado un submarino de quinta generación este submarino posee un sistema de propulsión diésel y un sistema adicional de propulsión independiente de aire AIP que utiliza una membrana de intercambio de protones en células de combustible alimentadas por hidrógeno almacenados en tanques construidos en hidrocarburos metálicos fabricados por Siemens el submarino puede operar a altas velocidades con la energía diésel o el sistema AIP para avances silenciosos manteniéndose sumergido por poco más de tres semanas sin necesidad de subir a la superficie y sin generar calor excesivo asimismo el sistema no presenta vibraciones es extremadamente silencioso y virtualmente indetectable la marina de Alemania tiene 10 de estos modernos submarinos en servicio los submarinos convencionales tipo 212 desplazan 1.830 toneladas en inmersión es lora de 56 y 57,2 metros manga de 7 metros su velocidad en inmersión es de 18 nudos como armamento llevan 6 tubos torpederos de 533 milímetros para torpedos de M2A4 torpedos A184 Mod 3 torpedos Black Shark misiles IDAS y 24 minas navales externas 3. Obus autopropulsado Panzerauberts 2000 el Panzerauberts 2000 en alemán significa Obus blindado 2000 abreviado PZH 2000 es una pieza de artillería autopropulsada de 155 milímetros desarrollada en Alemania el PZH 2000 es uno de los sistemas de artillería convencional en servicio más potentes del mundo destaca especialmente por su alta carencia de tiro es capaz de disparar 3 proyectiles en 9 segundos 10 en 56 segundos y de hacer fuego sostenido con una carencia de entre 10 y 13 proyectiles por minuto dependiendo del calentamiento y estado del cañón el blindado lleva en su interior 60 proyectiles para empleo inmediato el PZH 2000 ha sido empleado en combate en la guerra de Afganistán por el ejército neerlandés con excelentes resultados el cañón Raymetal L52 de 155 milímetros del PZH 2000 tiene un alcance máximo estándar de 40 kilómetros y con munición especial el alcance máximo aumenta a los 56 kilómetros para defensa cercana lleva una ametralladora Raymetal MG3 de 7,62 milímetros Fragatas antiaéreas Fragatas antiaéreas clase Satsen Las fragatas de la clase Satsen también conocidas como F124 son unas fragatas de defensa aérea de fabricación alemana cuyo diseño se basa en la clase Brandenburg OF123 las F124 son mucho mayores y con más capacidades en todos los aspectos que los estructores de la clase Luthens a los cuales reemplazaron el sensor principal es el APAR radar STN ATLAS 9600M multifunción este radar multifunción AESA trabaja en la banda X y proporciona detección de objetivos el seguimiento y la participación en 360 grados el radar TALES SMART-L es un radar AESA de vigilancia aérea que proporciona largo alcance y la capacidad de detectar y seguir misiles balísticos a distancias de hasta 2000 kilómetros este radar es capaz de seguir hasta 1500 blancos simultáneamente en cuanto al armamento cuenta con 32 células VLS MK41 para llevar una mezcla de 24 SM2 BLK3A de 150 kilómetros de alcance más 32 misiles Evolved Sea Sparrow de 50 kilómetros de alcance con lo que ofrece a la fragata cobertura antiaérea de medio y largo alcance además cuenta con 2 lanzadores dobles MK49 RAM con 21 misiles cada uno un total de 42 misiles de 10 kilómetros de alcance que forman la capa de defensa aérea de corto alcance de la fragata para la lucha antibuque están equipados con 8 lanzamisiles RGM-84F ARPUN un cañón autobreda super rapid de 76 milímetros y 2 cañones Raymetal Mouser MGL 27 de 27 milímetros su desplazamiento es de 5800 toneladas 1 Tanque principal de batalla Leopard 2 El Leopard 2 es un carro de combate desarrollado en Alemania a comienzos de la década de 1970 por KMW entró en servicio por primera vez en el año 1979 como carro de combate principal en el ejército de Alemania después de sucesivas actualizaciones y mejoras su versión más moderna es el Leopard 2 A7 y está al nivel de los mejores y más avanzados tanques de combate del mundo en total se han fabricado más de 3500 Leopard 2 actualmente son utilizados por Alemania y sus diferentes versiones están en servicio en otros 18 países en todo el mundo entró en combate por primera vez en Kosovo con el ejército alemán y con el ejército de Turquía en la guerra civil siria con resultados no muy alentadores El Leopard 2 tiene como arma principal un cañón Raymetal de 120 milímetros L55 y animaliza está propulsado por un motor de 1500 caballos de fuerza lo que le permite mover sus 68 toneladas de peso a una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora y estas son a opinión personal las 6 mejores armas producidas y fabricadas por la actual tecnología e industria militar de Alemania si estas de acuerdo con mi trabajo dale like al video de lo contrario comenta tu opinión con respecto a este tema no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops saludos y hasta la próxima